Bueno, la muestra Yoko Ono, Dream Come True, es un proyecto que está muy pensado por parte de Malva. Cuando pensamos en invitar este año que cumplimos el 15 aniversario de Malva, era importante que la figura o el artista internacional que siempre invitamos dentro de nuestro panorama latinoamericano, tanto argentino como del contexto, fuera alguien que por una parte trascendiera el mundo del arte, fuera alguien que realmente pudiera dar una dimensión, por una parte festiva, participativa, pero por otra parte creíamos que el museo y que ese artista nos diera realmente la importancia de que el museo estaba dando y proyectando una serie de valores, una serie de compromisos tanto sociales como políticos, no solamente en el plano estético, sino también en el plano vivencial. En esta exposición nos concentramos en las instrucciones de Yoko Ono. En las instrucciones, Yoko Ono reducen la noción de la arte a la idea. Ella tomó el objeto y, más que eso, le invita a la visita a participar en el proceso creativo. En parte, es una cosa imaginaria, cuando el visita y el espectador son parte del desarrollo filosófico y el pensamiento, pero luego hay otros trabajos donde el espectador es invitado a participar en el desarrollo físico de los trabajos. La muestra no es interactiva. A mí no me gusta denominar para nada interacción, sino participación. Es una especie de hermandad entre el artista y otros artistas, como pasa en Water Invent, entre el artista y otras mujeres que han sufrido, en el caso de Arraising, entre el artista y el público, niños, mayores, ad color, entre el artista y las madres, porque ella también es madre, esa noción tan fuerte, pero también con su propia biografía. Ella es una mujer feminista, ella es una mujer ecologista, ella es una mujer pacifista, en contra de todos los movimientos bélicos, y eso se traduce en el arte. En el mundo de Yoko Ono, hay todas estas complejidades de temas que se ha desarrollado, pero el tema general es, en realidad, la noción de transformar la noción de arte, y luego, por supuesto, la paz mundial. El tema de la paz, y el tema de la guerra, la reconstrucción, la healing, y en una cierta manera, la perdonación, se convierte en elementos cruciales en su desarrollo. Pero más allá que eso, la figura y el arte de Yoko Ono, que justamente tiene y aporta desde los años 50 la idea de que el arte ya no es material, justamente esta desmaterialización, de que el arte se convierte en una idea, y que la idea la haces tú, ella realmente, esta idea de las Instruction Pieces, que era la manera en la que Gunnar, Cabran y yo nos hemos enfocado dentro de su trabajo, haciendo un trabajo de investigación específico, pero hemos hecho esta investigación para descubrir realmente qué piezas, qué películas, qué instalaciones, qué objetos, qué acciones, se fundamentan en estas instrucciones. Y sobre todo era importante, ¿por qué? Porque en estas instrucciones lo que se está es invitando.